muy buenas noches amigos y bienvenidos a este su programa academia virtual de ajedrez les habla jesús osorio y la noche de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes tenemos como invitado al maestro fide orlando león quien estará conversando acerca de su carrera profesional de ajedrez y también jugando algunas partidas comentadas en línea para que todos la podamos disfrutar sin embargo antes vamos a continuar con nuestro estudio de nuestro temario y el tema de hoy es el ataque al punto f7 el ataque al punto f7 y el punto f2 es muy importante y atractivo a todos los niveles debido a que este peón que está en f7 y en f2 es el punto más débil de la posición inicial del ajedrez y la razón de eso es que solamente el rey defiende este punto con lo cual sabemos que el rey no es una buena pieza para defender al inicio de la partida debido a que es la pieza que debemos proteger esta partida primera que vamos a ver la jugó el maestro silver de francia y es una partida del siglo 19 una partida que a pesar de que tiene más de 100 años es muy instructiva para el estudio de este tema la partida inició con e4 a lo cual el aficionado que enfrentaba que enfrentaba al maestro silver respondió con e5 en esta posición el maestro silver hizo caballo f3 atacando el peón de e5 con lo cual las negras respondieron con la movida de 6 entrando en la defensa filidor que era muy popular en aquel tiempo las blancas se decidieron por la movida c3 en vez de una movida más popular como alfil c4 que es la apertura italiana sin embargo se decidieron por el movimiento c3 que también es muy bueno debido a que prepara el lanzamiento del peón a d4 y si las negras deciden tomar e por d4 las blancas pueden tomar de vuelta con c4 quedando con un centro de peón es bastante fuerte en esta posición las piezas negras hicieron alfil g4 clavando el caballo de f3 una clavada en el ajedrez se le conoce por ejemplo cuando una pieza no puede moverse debido a que detrás de ella hay una pieza más importante como el rey o en este caso la dama las blancas por supuesto no pueden mover el caballo a ningún lugar como por ejemplo a g1 debido a que las negras simplemente pueden tomar la dama quedando con una ventaja material decisiva en esta posición las blancas hicieron alfil c4 atacando inmediatamente el punto f7 que es el tema de nuestro de nuestro ejemplo el día de hoy las negras hicieron una movida un poco pasiva como caballo d7 pudiendo haber jugado algo mejor como por ejemplo caballo f6 que le daba la oportunidad de por ejemplo mover alfil e7 y enroscarse posteriormente sin embargo hicieron la movida caballo d7 que como se verá a continuación no es muy buena las blancas por su parte prosiguieron con dama b3 haciendo como vimos en clases anteriores una batería que ataca al punto f7 las negras aquí cometieron el error decisivo debido a que decidieron capturar el caballo de f3 en vez de haber jugado una movida defensiva como por ejemplo alfil h5 protegiendo el peón de f7 de la batería enemiga que la está atacando entonces ya con esto hubieran podido resolver su problema momentáneamente al menos pero al tomar el caballo en f3 se cometió el error decisivo debido a que no vieron el rápido remate de la partida con el movimiento alfil por f7 dándole hacke al rey ahora el rey no puede tomar el alfil debido a que el mismo está protegido por la dama con lo cual el único movimiento que tienen las piezas blancas sería rey e7 lo cual lleva a esta posición en la cual las blancas pueden hacer hacke mate con la movida dama e6 debido a que el rey no puede escapar del hacke de la dama y el alfil y la dama están protegiéndose mutuamente por lo cual no puede capturar ninguna de estas dos piezas aparte de que sus propias piezas también lo están estorbando para poder salir del hacke con lo cual se llega al final de la partida veamos otro ejemplo jugado por el maestro mackenzie una partida que se jugó en inglaterra también en el siglo 19 mackenzie que llevaba piezas blancas jugó la movida e4 y el aficionado que lo enfrentaba hizo la movida e5 otra partida de doble peón rey aquí mackenzie decidió continuar con la apertura de alfil inmediatamente atacando el punto f7 con el alfil las negras por su parte respondieron con caballo f6 una movida bastante buena atacando el peón de e4 y las blancas decidieron por su parte jugar el movimiento de 4 haciendo un ataque al centro del tablero ahora si las negras decidieran tomar por ejemplo de e4 este movimiento las blancas pudieran tomar de vuelta con dama por d4 quedando con un centro bastante atractivo sin embargo las negras jugaron un movimiento un poco extraño que es la movida c6 que le da ventaja inmediata a las blancas en esta posición las blancas decidieron tomar el peón de 5 amenazando capturar el caballo con lo cual el mismo tiene que ser movido a algún lado el aficionado que conducía las piezas negras decidió hacer caballo por e4 en vez del movimiento por ejemplo caballo de 8 que por supuesto no le pareció atractivo puesto que el mismo vuelve el caballo a su casilla de origen caballo por e4 fue la movida que hizo y las blancas hicieron entonces caballo e2 que no es la mejor movida que se hubiera podido hacer en esta posición una mejor movida hubiera podido ser por ejemplo caballo f3 que también lleva al caballo al centro del tablero atacando el punto d4 y e5 y le da la oportunidad al rey de enrocarse el caballo está mucho más activo en esta casilla f3 que en la casilla e2 sin embargo con el movimiento caballo de 2 las negras ven la oportunidad de ganar un peón con una pequeña combinación táctica pero no calcularon bien el final de la misma haciendo el movimiento caballo por f2 un sacrificio aparente basado en la siguiente variante calcularon que si rey por caballo de f2 entonces ellas hacían dama h4 dándole jaque al rey y atacando al alfil simultáneamente un doble ataque aquí las blancas hubieran respondido con algo como g3 para bloquear el jaque de la dama y la dama hubiera podido capturar el alfil de c4 y se hubieran ganado un peón en esta combinación esta pequeña combinación las negras capturaron un alfil y un peón y las blancas solamente un caballo sin embargo no preveyeron el movimiento brillante que hicieron las piezas blancas debido a que aquí jugaron en roque como hablamos en la clase pasada el enroque también puede ser una movida de ataque puesto que aquí tanto el alfil como la torre están mirando el punto f7 y la torre tan pronto el caballo se quite podrá entrar en acción en ese punto aquí las negras vieron que podían capturar la dama enemiga y pensaron bueno la dama es la pieza más importante así que vamos a capturarla para quedar con una ventaja material no preveyendo el rápido desenlace que tendría esta partida tomando caballo por d1 y aquí realmente no vieron la combinación con alfil por f7 nuevamente dándole jaque al rey y el rey no pudiendo tomar el alfil puesto que está protegido por la torre así que el único movimiento que tienen disponible es rey e7 con lo cual se llega a otra posición de jaque mate con el movimiento alfil g5 el cual realmente acaba la partida puesto que el rey no tiene hacia donde moverse puesto que sus mismas piezas están estorbándole para escapar así que bueno estos dos ejemplos muy instructivos que pudieran aprenderse para aplicarlo en sus partidas de práctica o con sus amigos ahora veremos la solución del problema de la semana pasada diagrama bastante interesante que bueno ningún televidente pudo resolver algunos nos mandaron unas soluciones pero lastimosamente no eran las soluciones correctas y aquí las blancas debían hacer una movida brillante torre g7 torre g7 jaque sacrificando el alfil de h8 que de hecho es la única movida que tienen las piezas negras rey por alfil de h8 ahora la torre vuelve a h7 dándole jaque al rey y el rey no tiene otra opción que volver a la casilla g8 ahora aquí es donde viene la movida más difícil de verde del diagrama que es g7 esta movida amenaza dos cosas la primera es si el rey captura la torre de h7 pues sencillamente se toma en f8 y se corona una dama con lo cual se llega a una ventaja decisiva ahora en caso tal de que el rey no capture la torre y decidan salvar su propia torre del peón que la ataca a una casilla como b8 las blancas prosiguen con torre h8 dándole jaque al rey y por rayos x atacando la torre ahora cuando se juegue rey por g7 que es la única movida se captura en la torre de b8 y se llega a una ventaja decisiva de material muy bien ahora vamos a dejar el siguiente diagrama juegan las piezas blancas y ganan pueden enviarnos la solución a nuestro facebook panamachessacademy o a nuestro instagram panamachessacademy en donde estaremos viendo que televidente resuelve este diagrama muy bien con esto vamos a llegar a la primera pausa comercial y en breve estaremos de vuelta con nuestro invitado especial de hoy el maestro fide orlando león quien estará hablando acerca de su carrera profesional y también jugando algunas partidas comentadas en línea así que no se nos vayan que estamos de vuelta en breve